¿Qué es Betty Monroe? Un proyecto lleno de alegría, de comedia, de muchos personajes y de mucho color. De mucha comedia y tú le pones mucha salsa al proyecto. Pues yo le pongo la actitud y las ganas de que las personas siempre se quedan con un buen sabor de boca con mi trabajo. Aunque eres medio la mala. ¿Eres la mala o no eres tan mala? ¿Cómo es este asunto? Mira, soy muy buena, pero tengo un carácter muy raro. ¿Eso cómo es eso? Pues hago maldades. El personaje es muy ambicioso y por su ambición comete muchos errores y hace caso a su mamá. Y hace sufrir a otras personas. Entonces sí tiene un toque de maldad. ¿El dinero es lo que más se tintinea en el oído? Claro. Al final el dinero es lo que mueve al mundo, ¿no? Lo palpito por el aire y digo, aquí me debo de quedar. Y es cuando quiero quedarme con el Oscar. Bueno, pues, o sea, con la lotería y de ahí soy. ¿Te gusta almacenarlo, gastarlo, tenerlo? Me gustan las buenas joyas y me gusta viajar. Entonces, pues, vamos a ver si el Oscar me suelta el suficiente dinero para comprarme un buen reloj, irme de viaje a Acapulco. Vamos a ir, a lo mejor a Cancún, Quintana Roo, porque no conozco. ¿Y quién te hace sufrir a ti? A mí me hace sufrir el Oscar porque no se quiere casar conmigo porque se enamora de Tatiana. Y Rodolfo, que es mi jefe y ha sido mi amante durante años, me vota también por Tatiana. Yo no sé qué le ven a ella. O sea, la Tatiana, pero... ¿Qué le ven a Tatiana? Pues yo no. A ver, a ver. Sí, claro. Voy, Molly, voy. No entiendo. ¿Qué le ven? ¿Qué le ven a Tatiana? Y la comedia en una telenovela, ¿cómo hay que darle ese toque para que sí se ríe? Aprendiéndote, aprendiendo a reírte de tus personajes y no juzgarlos ni justificarlos. Dejarte ir con ellos y por más textos que sean textos que dices, ay, yo no diría, hilos, porque la gente también habla así, ¿no? ¿Y tu personaje, tú te sigues con él hasta, te duermes con él? Si no me lavo el pelo y amanezco con estos chinos, sí, duermo con él. No, pero no, 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 prefiero dejarlo aquí en el foro, dejarlo aquí en la empresa y no llevarlo mal a mi casa. Tengo dos pequeñitos que no pueden. ¿Qué inspiración para este personaje en dónde la encontraste? Yo creo que en muchas personas que conozco, que he conocido, que han pasado por mi vida y de repente dices, bueno, puede tener el toque de esta mujer o puede tener la sonrisa o la suspicacia, ¿no? Y vas juntando elementos de lo que has vivido o que conoces o de repente de tu misma imaginación, es la misma inspiración, ¿no? Siempre la avaricia va junto con la envidia, aquí también eres envidiosa. Sí, muy envidiosa. Muy envidiosa. Envidiosa de todo, de la belleza, envidiosa de la ropa, envidiosa de un buen puesto. Claro, si el que no es avaricioso y no es envidioso, pues entonces, bueno, ¿qué es? Arsante. Buena suerte. Gracias. Hasta luego.